El número del par masivo del Hummer es engañoso, aquí te explico por qué, pero antes te pido que te suscribas, ya que subo videos todas las semanas de información de muchos autos. Hace pocos días se reveló el trailer del nuevo Hummer que va a ser totalmente eléctrico, además de eso se reveló que tiene una cifra de torque de 11.500 libras-pie, eso es sumamente impresionante. Es como que vayas al doctor por una fiebre y que te diga que tu fiebre es como de 300 grados, es una suma sumamente impresionante. Por eso vamos a analizar por qué esta cifra no es real, pero primero vamos a ver qué es el par, el par es la cantidad de fuerza que tiene un auto, no es lo mismo par o torque que los caballos de fuerza. Los caballos de fuerza se traducen en velocidad, en aceleración, pero el torque se traduce en fuerza, la capacidad de arrastrar cosas, de verdadero poder, por así decirlo. Entonces por eso es que en los motores diesel, por ejemplo, turbo diesel, se tiene una baja cantidad de caballos de fuerza, pero el torque es impresionante. Son cifras bastante altas para poder jalar la mayor cantidad de peso posible, y no tanto la aceleración ni la velocidad máxima. Pero 11.500 libras-pie de torque es una cifra demasiado alta. El torque por lo general se mide en libras-pie o Newton-metro. En esta ocasión, Chevrolet nos reveló la cifra en libras-pie de torque, que es la que mayormente se usa. Pero generalmente esta cifra se da directamente del motor. O sea, por ejemplo, el V8 turbodiesel de 6.6 litros, de la Silverado, 3500 HD, es de 910 libras-pie de torque al motor. Pero si multiplicamos esa cifra por la relación de la primera marcha de la transmisión, o sea, hay que multiplicar 910 por 14.3, eso nos da un resultado final. Una cifra bastante alta también, de 14.129 libras-pie de torque. O sea, que lo que Chevrolet hizo con la Homer fue multiplicar la cantidad de torque del motor por la relación de la transmisión. Por eso es que esta cifra es tan alta. Así que si tomamos en cuenta que la Silverado tiene versiones que varían desde 13.8 a 16.1 de la relación de la transmisión. También está disponiendo una versión diésel, una versión de gasolina. Y también varían las opciones de la transmisión final y del eje. Entonces, podemos calcular que la Homer en realidad tiene entre 715 y 834 libras-pie de torque. O sea, que Chevrolet no nos mintió, sino que nos dio una cifra con otra unidad de medida que prácticamente nadie usa. Y por eso es que se ve tan impresionante. Pero en realidad, es una cifra no tan alta. Pero igual, 800 libras-pie de torque es una cifra bastante, bastante buena. Y se ve que debe ser un buen modelo, ya que puede acelerar de 0 a 100 en 3 segundos. O sea, creo que va a ser mejor que la Tesla Cybertruck. Así que si te gustó el video y esta explicación, suscríbete a mi canal y te convertirás en un experto de los autos.